Escuchando tan inmenso, tan inmenso, no vuelviendo Voy a poder un jardín para que duerma tu cuerpo Tu mar es tesoría, yo más ancho del universo Para destruir el barco, para que naden el sueño En un universo alegro, como le va lo más duro Voy a construir el blanco, nuestro amor para el futuro En una noche de rara, voy a detener el tiempo Para destruir el barco, de otro amor, crecer el reto Y volar, volar, más lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Y volar, volar sin miedo Y volar, 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 volar Y volar, 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 volar Y volar, 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 volar Y volar, 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 volar Y volar, 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 vol Que se apunta a tu hora, en que tú y yo nos amemos. Nos veremos. Gracias. Muchas gracias.